Y nosotros en un posicionamiento como fracción de Acción Nacional buscamos el dar una opinión bien responsable a la ciudadanía. De esta manera nosotros dimos a conocer nuestro punto de vista respecto a lo positivo y también a los puntos negativos, que son las áreas de oportunidad que el ayuntamiento tiene, pero que para poder crecer y superar dificultades, primero tenemos que reconocerlas. Yo creo que es innegable que a estas fechas ha habido todavía, ya existen temáticas pendientes y es inútil tratar de negar que las cosas están ahí cuando en realidad vemos que todavía no se han resuelto. El caso muy concreto, pues el de la deuda, las cuestiones relacionadas con los juicios de responsabilidad que todavía no se han instaurado, las negativas de respuesta de la Contraloría Municipal, la ausencia de acciones legales en contra de quienes resultaran responsables de la anterior administración.